qué tal cómo están esta vez vamos a platicar sobre otro caso más de nepotismo tráfico de influencias y adjudicaciones directas para parientes de ciertos servidores públicos pero antes de iniciar quiero participarles a todos ustedes que el suscrito el de la voz ya se encuentra mejor de salud el coronavirus ya se dio pasó lo más grave el problema es de que quede mal de los pulmones por por el bicho pero ya estoy en tratamiento estoy en terapia y en breve voy a recuperar mi operatividad pulmonar al 100% y quiero mandarles mucha luz a las personas que hoy en día están convalesciendo de esta enfermedad y darles un saludo de paz a aquellas personas que hayan perdido un familiar por lo mismo muchas gracias ahora sí tenemos una cosa curiosa en la secretaría de la defensa nacional independientemente de que andan creando la comandancia o ya la crearon más bien la comandancia general del ejército ahora resulta que hubo cambios en la en el cuadro de funcionarios de la sedena tenemos el cambio de subsecretario el subsecretario saliente pues se fue de retiro por edad límite fue homenajeado por el titular de la sedena y en su lugar queda el que fuera oficial mayor agustín radía suastegui y si otro diplomado de estado mayor o sea obviamente la la cúpula mandante del ejército no el cáncer del ejército los diplomados de estado mayor agustín radía suastegui tiene cosas muy curiosas en su haber independientemente de que como director de la de fábricas de vestuario y equipo de la fave sedena cometía muchos fraudes con lo de los uniformes con lo con los equipos con las botas con las banderas monumentales pues tenemos que ahora siendo ya apenas oficial mayor de la sedena pues tuvo a sus hermanitos pedro y cecilia trabajando en el gobierno del estado de guerrero como funcionarios públicos percibiendo un salario entre los 100 entre los 100 mil y 130 mil pesos al mes aquí el problema es de que desafortunadamente pues estamos viviendo las mismas épocas que el viejo pri nepotismo tráfico de influencias corrupción corregidas y aumentadas ahora en la cuarta transformación se supone que la cuarta transformación no permite la corrupción no permite el tráfico de influencias se supone que lópez obrador dice que y eso lo dice en la radio constantemente que ya no existe la corrupción en méxico pero se le olvida decir que la que existe en la secretaria de la defensa nacional y con los hermanitos de los funcionarios de la sedena otro caso que tenemos ahí es el hermano del general de brigada diplomado estado mayor ricardo trevilla trejo su hermano tiene adquisiciones directas en el estado de zacatecas para insumos de ganadería o para también este elaborar trípticos de publicidad cuánta gente quisiera tener una una licitación ante gobierno gente que concursa que cubre requisitos que paga derechos pero simplemente no quedan porque el tráfico de influencias llega y el hermanito del general o el hermanito del funcionario de la de la fiscalía de la república pues ya lo tiene necesitamos hacer conciencia al respecto aquí el problema con el ejército con las con los tráficos de influencia es que si el presidente lópez obrador no se impone no pone un orden esto va a seguir y al ratito va a ser el hijo o el o el hermanito de un coronel el que tenga licitaciones adjudicaciones directas con con el gobierno para sacar dinero gratis y entregar trabajos de muy pésima calidad a cambio ya lo tienen ahí claramente demostrado con lo de la línea 12 del metro las adjudicaciones directas que se les dio a las empresas de construcción cuates de mario delgado cuates de marcelo ebrard para sacar dinero del erario y a cambio realizar las obras de del metro con material deficiente con material muy inadecuado para lo que se tenía que hacer y en consecuencia pues ya vieron lo que pasó más de 50 muertos pagaron la factura no sin contar a los heridos a los que quedaron mal de por vida recordemos que por algo marcelo ebrard se fue esconder a francia en ese inter porque porque en francia no hay extradición no mandan a personas extraditadas a otro país por eso muy astuto marcelo ebrard se escondió en francia hasta que llegó lópez obrador al poder y como secretario de relaciones exteriores pues tiene afuero nadie lo toca y aquí está y los 50 muertos del metro pues bien gracias a él no le importan le importó el dinero que se embolsó así el dinero que se embolsa radilla suaste y el actual subsecretario de la sedena y sus hermanos robando a diestra y siniestra del erario del estado de guerrero y así el hermano del general trevilla trejo el que es ahorita jefe de estado mayor de la sedena y esto es un vaticinio nombrar al general trevilla trejo como jefe de estado mayor de la sedena quiere decir que este año lo van a ascender a general de división eso es una norma no escrita dentro de las leyes del ejército no dentro de las horas y que dentro del libro de leyes no escritas dentro del ejército pues así pasa no así pasó con el con el general roble el que fue jefe de estado mayor de cien fuego cepeda cuando asumió el cargo de jefe de estado mayor pues él era general de brigada y ese mismo año fue ascendido a divisionario mi general gallardo que en paz descanse comentó algo muy cierto y esto es referente al presidente el comandante supremo de las fuerzas armadas el general dijo palabras más palabras menos en una entrevista el presidente de la república lópez obrador no puede imponer no puede poner orden en las fuerzas armadas porque porque cuando se reúne con el secretario de marina y el de la defensa es para regañarlo lo tienen lo se reúnen con él para regañarlo para darle órdenes para decirle lo que debe de hacer y lo que debe tolerar y lo que debe solapar porque la corrupción en las fuerzas armadas ya está establecida y el orden no lo puede alterar nadie salvo que el presidente en turno tenga el carácter correspondiente y haga bien su trabajo pues obviamente se puede remediar esa situación verdad pero como no le interesa al presidente pues no le interesa a él no le interesa que los hermanitos de los generales roben que los mismos generales en el poder roben si tenemos un claro ejemplo con los uniformes del ejército argumentando la austeridad republicana tenemos que ahora el personal militar tiene que teñir sus uniformes para que le duren yo ya les comenté que a mí en mis épocas de militar nos daban nos administraban dos uniformes cada seis meses estas incluían botas dos pares de botas dos pantalones las gorras cuarteleras cuando era el uniforme de presentación en aquel entonces los cinturones etcétera eran dos ministraciones bueno eran dos dos este juegos de uniforme y de botas dos pares de botas cada seis meses porque porque la fatiga del militar es arrastrarse soportar lluvia tener que trepar cerros paredes montañas y obviamente el uniforme se desgasta se rompe pero ahora usando de pretexto la supuesta austeridad republicana que de austeridad tiene nada y de republicana menos los los mandos del ejército los diplomados de estado mayor a quienes si les dan sus dotaciones aseguradas cada seis meses de sus uniformes a ellos no les falta vamos al personal de generales jefes de oficiales sobre todo diplomados de estado mayor a ellos si les ministran todo completito dos mil dos dos juegos de uniformes azul zeta porque a ellos ya les toque la azul zeta dos juegos de uniformes de campaña o sea los verdes los pixeleados con sus respectivas pares de botas el azul zeta con sus respectivos pares dos pares de zapatos el uniforme de verano dos juegos de uniforme de verano es el de la manga corta el que usan el que es playera khaki beige y pantalón azul zeta pero de manga corta la camisa y gorra tipo cuartelera negra para los jefes generales jefes oficiales y para el personal de tropa cuando son celebraciones de gala no para un evento así muy peculiar no pero vamos al personal de tropa solamente le dan un uniforme al año y obviamente el uniforme de campaña porque es el pixeleado no les va a durar todo el año y por eso un genio entre comillas el general de brigada diplomado estado mayor carlos césar gómez lópez director general de infantería y al quien tuve yo la desgracia de tener como jefe en la ayudantía del secretario cervantes siendo el teniente coronel subjefe de ayudantes una persona muy tonta muy obtusa muy cool muy carente de criterio se le ocurre la brillante idea de que no hay que este teñir el uniforme y él te dice el tipo de colorante el número de colorante y el tono de color verde que hay que usar qué temperatura del agua para el teñido y otra cubeta con agua fría o al tiempo para su enjuague o sea él te da las instrucciones en un manual pero aquí también en esta situación y ya se los comenté antes la cuestión de los uniformes también es un tráfico de influencias es un lavado de dinero le quitan sus uniformes a la tropa para guardarse el dinero que sobra para no gastar en dos pares de botas en dos juegos de uniformes en dos pares de gorras y que se friegue la tropa no que como siempre que pague los platos rotos la tropa si mi general gallardo que decía el presidente no puede poner orden en esta situación y este menos por qué porque él está recibiendo también parte del botín como en el viejo PRI que pasaba que los peces gordos presidente para abajo bueno en la cúpula presidencial vamos esos peces gordos dejaban que los peces chicos robaran porque los peces gordos también robaban robo pero dejo robar a mi gente para que no se me voltee y todos cuates y nos repartimos las ganancias ¿no? el policía corrupto que solamente va a rentear a la rata o a cobrar extorsión a los comerciantes establecidos o a los ambulantes le da parte de las ganancias a su comandante directo y cuates ¿no? porque se reparten las ganancias de la ratería que hacen ¿no? pues así esta situación con el general Radías Oastegui ahora flamante subsecretario de la Sedena torturador asesino participó también de alguna forma directa o indirectamente en la desaparición de varias personas en el operativo Chihuahua junto con el general Spitia tenemos en nuestro poder dictámenes informaciones al respecto esta voz sirva sirva esta voz del suscrito para denunciar este tipo de raterías que se cometen dentro de la Sedena una vez más sirva la voz del suscrito para pedirle y exigirle al señor presidente y se le exige porque él es nuestro empleado como pueblo de México nosotros le pagamos su sueldo que muy buen sueldo gana que se ponga a trabajar y que ponga orden que mantenga raya a sus subalternos que son para empezar los secretarios de la Sedena y de Marina no se vale que no haya orden no se vale que este país se esté hundiendo con tanta corrupción a pesar de que el presidente diga que ya no existe por el momento es cuanto muchas gracias Los Ángeles Press las noticias que nos escuchan en tu país